A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Aupician este programa A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat Ahora, con la compra de un Fiat Estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 Porque creemos que ayudar es importante Un Fiat, una ayuda Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en La Prida Provincia de Buenos Aires Ciclo completo en el sudoeste bonaerense 18 de junio Establecimiento La Juanita Ruta Provincial número 76 Kilómetro 518 y medio Estación San Jorge, La Prida Conservación de forraje Calidad nutricional Buenas prácticas en pastura Estrategias nutricionales en la terminación La visión de la producción y de la industria Entrada gratuita Cupos limitados Participa en el INTA Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 18 de junio Jornada a campo del IPSBA en La Prida Soy ganadero La crianza requiere la dedicación de todo mi equipo Siguiendo ritmos de crecimiento Coordinando alimentación Planeando la reproducción Trabajamos juntos y en armonía Tanto Que a veces parecemos una orquesta Agroactiva 2015 El arte de producir Del 10 al 13 de junio En Monge Santa Fe Encontra las obras más representativas del campo En Agroactiva Con la línea productiva Galicia Ahora podés equipar tu local u oficina O incrementar la producción de tu pyme A una tasa del 19% Y 36 meses de plazo Conocé más En BancoGalicia.com Barra negocios y pymes Buenos negocios Línea de créditos para la inversión productiva Sujeto a verificación comercial y crediticia De Banco Galicia Condiciones según comunicación A5681 Del Banco Central de la República Argentina Tasa nominal anual 19% Costo financiero total nominal anual 24,4% El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología Inversión Y trabajo El complejo cerealero oleaginoso Realizó el 37,5% De todas las exportaciones argentinas Del año pasado Alimentos argentinos Para el mundo Cámara de la Industria Aceitera De la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales Su ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y 3.000 kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Osprera trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores De la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprera Registro número 119.302 Escuchemos a la tierra Ella sabe La tierra es generosa con quien sabe tratarla El suelo es un recurso no renovable La reposición de nutrientes Es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos ProFertil Nutrientes para el campo Steel Tiene la motoguadaña justa para lo que vos necesitas Vení a nuestros concesionarios Encontra la tuya Y llévatela al mejor precio Rofex Seguridad y transparencia en futuros y opciones Desde 1909 Hola, buen día ¿Cómo estás? Bienvenido Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Y te hacemos pasar rápido, rápido, rápido Para que no te agarre la neblina La llovizna El frío El calor Todas las condiciones climáticas que están afectando nuestra República Argentina Con este niño que se vino terrible por estos días Y con un invierno que se atrasa Pero no por ello vamos a dejar de informarnos De compartir información De invitarte a formar parte también de nuestro espacio Porque todos, entre todos, vamos formando este sistema económico y de consumo Que tiene que ver con la producción, no solo argentina, sino también del mundo Y aquí estamos con Paula Escopa en la producción periodística El señor Eduardo Blanco en Los Controles Que hoy nos vino a visitar Se vino divino Ay, impecable Me parece que tiene una novia en este campo usted, ¿no? Mmm, me dice Se pone rosadito No te diría colorado, ¿eh? Porque ya tiene experiencia, me parece Pero bueno Estamos aquí con todo el equipo listo, presto Y por supuesto abiertos a escuchar tus comentarios Y a que también participes a través de nuestras líneas de comunicación Tranquerasalmundo.com.ar Donde podés mandarnos mails Contándonos qué pasa en tu región, en tu zona En tu ciudad o en tu pueblo Y también a través de nuestro Facebook Tranqueras al Mundo Mi nombre es Ana Muraturo Y tenemos muchos temas por delante Así que si te parece bien Vamos a repasar los principales títulos de la semana Quieren que toda la certificación electrónica de los cereales sea obligatoria La FIP quiere que a partir de julio Sea obligatoria la certificación electrónica de toda la cadena de comercialización de granos Lo que le dará a este organismo una trazabilidad completa de todas las operaciones Desde la carga de la mercadería en el campo Hasta la venta por el acopiador Este cierre de la trazabilidad electrónica en el agro Coincidiría con la generación de la factura electrónica para el resto de las actividades Los precios de los alimentos en el mundo cayeron en 6 años El índice de precios de los alimentos que elabora mensualmente la Organización de Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura Registrió en mayo su nivel más bajo desde septiembre de 2009 Tras caer 1,4% respecto a abril del 20,7% en la medición contra el 2014 La FAO expuso que la baja en el indicador Obedece a que se elevan las previsiones de mayores cosechas globales previstas de trigo, arroz Y otros granos secundarios En medio de un notable descenso de los precios de los cereales Casamiquila destacó la cosecha récord de la Argentina El Ministro de Agricultura de la Nación ratificó en Expomilán 2015 El compromiso estratégico de la Argentina con la seguridad alimentaria global Y bregó por una mayor convergencia a nivel internacional En el debate sobre el cómo garantizar el acceso a los alimentos Y el cambio climático Para el cual nuestro país puso a disposición todos sus recursos financieros y humanos Federación Agraria Argentina se declaró en estado de alerta por el trigo y las economías regionales El Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina Decidió intensificar los reclamos Para instalar en la agenda de las políticas diferenciadas que necesitan los chacareros Con especial énfasis puesto en el trigo y la delicada situación de las economías regionales Además anunciaron una asamblea en Mendoza y movilización junto a multisectoriales Del movimiento obrero y organizaciones sociales para el próximo lunes y el miércoles Y allá en Agroactiva, que comienza la próxima semana, darán a conocer los pasos a seguir El campo de cara al progreso Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Y ahora les quiero contar, bueno, les voy a dar un poquito de envidia A aquellos que ya se fueron de vacaciones allá en diciembre, enero Y que ya se olvidaron de que descansaron Bueno, les voy a contar que tuve la oportunidad de visitar el norte argentino Estuvo el Congreso Mundial de la Quínoa en Jujuy Y tuve la oportunidad de participar, amén de unos días que me tomé para recorrer Una zona que realmente es maravillosa Y que me sorprendió, les digo Me sorprendió porque hacía unos años que no vacacionaba por allí Y me encontré con dos provincias realmente muy, muy, muy bien preparadas Para lo que es el turismo, para lo que es la visita No solamente de extranjeros, sino también de argentinos Y con gente, bueno, eso está de más, ¿no? Decirlo, con gente que realmente es maravillosa Como siempre lo ha sido la gente del norte Jujuy, Salta, un poco de Tucumán también el recorrido Ahora también les quiero contar que los caminos Por ejemplo, de la provincia de Salta y de Jujuy Están muy bien señalizados Son muy pocos los que tienen algún inconveniente En algunos tramos que están siendo arreglados Obviamente por estas épocas Pero están muy bien los caminos Se pueden dirigir con mucha confianza Con la familia, se van a encontrar las rutas bien pintadas Hay zonas en que son villares las rutas, le diría No así Tucumán Y acá voy a hacer un llamado a la solidaridad A la provincia de Tucumán Que en infraestructura está medio decadente, le diría Cuando salí de Salta, de Cafayate Y me dirigí a Tafí del Valle, en Tucumán Ya la ruta estaba bastante desastrosa, le diría Más que Villar, era combate de los pozos Por así decirlo Y en una zona en la que uno tiene que andar por montañas La verdad que lo conveniente sería Que las rutas estuviesen muy bien arregladas Muy prolijas y sobre todo pintadas Porque me imagino que por la noche Deben ser caminos muy complicados de recorrer Así que este llamadito Para quien tenga que hacerse cargo del tema Para que lo pueda solucionar Obviamente pensando en la seguridad De la gente que se mueve por la zona Pero qué le quería contar del Congreso de la Quínua Bueno, le quería contar que fue un encuentro maravilloso El quinto encuentro mundial de la Quínua Ustedes saben que hace dos años La FAO, la Organización para la Alimentación de Naciones Unidas Declaró el año 2013 como el año de la Quínua Y a partir de allí la Quínua empezó a tomar un precio Que nada tiene que ver con lo económico Al contrario, empezó a tomar un precio relevante Y hoy se está teniendo Se está encontrando este pseudo cereal A casi le diría un promedio de 150 pesos el kilo Este cereal o este pseudo cereal Que era producido por los incas Se dejó de producir, la verdad, aquí en Argentina Lamentablemente una de las producciones que se perdió Porque los pequeños productores tuvieron que dedicarse a otra cosa Para poder comer día a día Y para poder seguir manteniendo a sus familias Entonces se dedicaron a otros temas Como por ejemplo las carnes de llama A las carnes de cabrito A las ovejas Y otras carnes alternativas Pero también se dedicaron tierras a las hojas Porque tenía mejores precios La Quínua, por suerte, gracias a Dios Ha ido recuperando sus precios Y ha ido recuperando sus precios también Para estos pequeños productores Que encuentran una nueva alternativa Para poder ganar unos pesos más Y poder más o menos ponerse a nivel de las circunstancias ¿No? Digo, poder mantener bien a sus familias Y poder trabajar tranquilos Este pseudo cereal en realidad Se reedita con la idea En el año internacional de la Quínua De caro por FAO Se reedita con la idea De proveer proteína, alimento y minerales A las clases más bajas Y se pretende con ello Tratar de disminuir el hambre en el mundo Obviamente que con estos precios No se puede disminuir Porque ya se ha vuelto inaccesible Pero se ha vuelto accesible Para hacer negocios Por los pequeños productores Entonces el fin de este encuentro Fue justamente convocar A distintos productores de Latinoamérica Y del mundo Le digo para que cuenten sus experiencias Y de esa manera poder Readaptar la Quínua a zonas Que han dejado de producirse Aquí en Argentina Allí, bueno, obviamente Hubo mucha gente que estuvo muy contenta Con el Congreso Otros que quisieron un poco más Que se quedaron con un poco de hambre De Quínua Y piden un poco más al respecto Pero la verdad es que se conoce muy poco De este pseudo cereal Se perdió tanto la costumbre Se olvidaron los consejos O el tratamiento de nuestros ancestros Entonces ahora hay que volver a empezar Fíjense El mayor productor de Quínua De Latinoamérica Es Perú Le sigue Bolivia Y la mayoría de la producción Va a la Unión Europea Y a los Estados Unidos Porque son producciones orgánicas Y son las producciones Que está pidiendo el mundo Entonces En Latinoamérica No queda casi nada Y lo que queda Se vende como un producto gourmet En las dietéticas O en negocios especializados Para el superalimento Como lo llaman Según me contaba Patomí Un amigo que nos escucha Desde Suiza El superalimento Lo llaman allí En la comunidad europea Aproximadamente Le decía 12, 13 dólares Es aquí El costo del kilo En Suiza Se está consiguiendo Por 25 dólares El kilo Es un superalimento Con un superprecio Y la oportunidad Que hoy se tiene O las puertas Que se están tratando De abrir Son justamente Para que los pequeños productores Inviertan en quinoa Y tengan buenos resultados Todo esto se lo cuento Porque tuve la oportunidad De participar De este congreso Que realmente Me abrió muchos canales Que me puso alerta De muchos temas Que hay que Que hay que cambiar Y transformar Aquí en la Argentina Como son las políticas La economía Cómo se van a tratar A los pequeños productores Y cómo se van a comercializar Estos alimentos Estuvieron presentes Allí como representantes De Buenos Aires El Ministro de Agricultura De la Nación Carlos Casamiquela La Secretaría de Desarrollo Rural Carla Campos Bilbao También estuvieron Los representantes Del INTA De FAO Los Ministros De la Producción De Salta Tucumán La Rioja Y Catamarca Que son las provincias Que están produciendo Hoy en día Algo de quinoa En la Argentina Y además Destacados especialistas De Latinoamérica Que fueron a mostrar Sus ensayos Y sus resultados En quinoa Y pequeños productores Que aportaron Su experiencia La oficial De protección vegetal De la FAO Tania Santibáñez Una mujer Realmente Muy inteligente Muy agradable Aportó Una frase Dijo Está avanzando En toda La región La quinoa Y ahí se observa Un compromiso político En cuanto a fortalecer Esta actividad económica Entonces Comprometo A todos los gobiernos A que lo hagamos A que podamos Apoyar Esta producción Esto en cuanto A lo que les quería contar Acerca de De esta De esta producción Que me parece Realmente maravillosa Y creo que Ustedes como pequeños productores Podrían intentar Hacer quinoa En cualquier lugar De la República Argentina Porque es Le diría Casi un yuyo No quiero emular a nadie Casi un yuyo Porque realmente Necesita Muy pocas Muy pocas Cosas Para poder Para poder Dar buenos resultados Como es un poco de agua Simplemente en la siembra Algo Este En la floración Y un poquito más En el llenado Pero no demasiado Fíjese que en el norte Con condiciones De muchas sequías Se están dando Entre Una tonelada Y media Y dos toneladas Por hectárea Y me contaban De experiencias Que se están dando En Tandil De hasta cuatro toneladas Por hectárea Así que bueno Les doy este dato Se los regalo Por supuesto En pos de que ustedes Puedan crecer Y que puedan utilizar Las tierras Que muchas veces No se sabe Para qué se las tiene Y me parece Realmente Dejar La tierra Inactiva Me parece Me parece una pena Me parece realmente Una pena También me encontré Con una productora De La Rioja Que fue allí A este encuentro Ella produce Alfajores En La Rioja Y acá les voy a contar Otra historia Pero también fue interesada En el congreso Porque dijo Nosotros En nuestra pequeña finca Con mi marido Hacemos nueces Hacemos Los alfajores Que también Nos han traído Mucho éxito A nuestra pequeña producción Y que también Lo hemos implementado Como algo nuevo Y realmente Muy bueno Para la Argentina Y venimos acá Interesados Para ver si el año Que viene Podemos empezar A trabajar con la quinoa Y hacer nuestros Alfajores También Para los celíacos Porque la quinoa No tiene gluten Entonces es apto Para el consumo De los celíacos Ahora voy a compartir Con ustedes una nota Que le hice a Zulema Zulema Es quien hace Estos alfajores Llamados La rinconada Y que tienen Una pequeña sorpresa Vamos a escucharla Bueno Estamos con Zulema Ella es productora De La Rioja De Chilecito De unos alfajores Muy ricos Únicos En el mundo Te diría Más que en el país ¿No? Los alfajores Hechos a base De vino torrontes Bueno Unas exquisites Es que nos vas a contar Vos De que se trata Muchas gracias Por tu tiempo Contanos un poquitito Como nace Esta artesanía Culinaria Que vos Desarrollas allí En la provincia De La Rioja Buenas tardes Nosotros hace varios años Venimos tratando De hacer productos Distintos Algo diferenciado Porque alfajores Hace todo el mundo Entonces en La Rioja No había nada autóctono Y tradicional Y empezamos a Elaborar Y probar cosas A través de nuestra Sepa tradicional Que es el torrontes Riojano Y así hicimos El alfajor De crema de vino De torrontes Que está declarado De interés departamental En nuestro lugar De origen También hacemos Conitos De torrontes Bombones De torrontes Y tenemos Una pequeña fábrica Con elaboración A la vista De todo lo que es Chocolates Y bombones Artesanales Aunque parezca mentira 40 grados De temperatura Podemos hacer chocolate Como en Bariloche Ahora cuando uno Habla de vino Se puede imaginar Se puede imaginar Que el alfajor Quizás Este relleno Con algo líquido Pero no Como bien dijiste vos Es una crema Que se hace Y que tiene un gusto Realmente O sea Es torrontes Es torrontes Riojano Nada más Que lo llevamos En su elaboración En su proceso A una crema A una mousse Que pueda perdurar En el tiempo De consumo Como 3-4 meses Como Bromatológicamente Te dan 6 Nosotros ponemos 3 Para que pueda ser Comible Apto para el consumo Bien blando Todavía Y se le evapora El alcohol Que queda algo Que hasta los chicos Lo pueden comer Queda como una golosina Esto es una fusión De producción Porque ustedes No producen El vino torrontes Pero si lo compran A una bodega Que está frente A su negocio Y esto es Una cooperativa De trabajo Te diría Porque ustedes Fomentan el vino De ellos Y a la vez Ellos aportan Cuando van los visitantes El recorrido Por su fábrica Y si hacemos Como un combo Porque cuando vienen En los contingentes Visitan la bodega Cooperativa La Riojana Y en diagonal Está la rinconada Con el alfajor De torrontes Bueno, contame Cómo es esto De ser una mujer Productora No debe ser fácil En una provincia Como La Rioja Una provincia Se me van a enojar Pero netamente machista Te diría Una de las provincias Más machistas De la República Argentina Cómo se las rebusca Una mujer Que no solamente Tenés este emprendimiento Sino que vos también Trabajás con un grupo De productoras de dulces Sí, nosotros Hace varios años Se formó El foro de dulces Y confituras Del NOA Que en este momento Está como un poquito Tranquilo Está en un stand-by Pero a través de eso Hemos crecido mucho Nos ha promocionado mucho Y hemos ido mejorando Y hemos ido mejorando Varias cosas Porque con el foro De dulces y confituras Nos unimos Todas las provincias Del NOA Hacíamos ferias Hacíamos eventos Y a la vez Teníamos capacitaciones Y varias ayudas A través del foro Tuvimos mejoras En la caja Nos hicieron La página web Hemos participado En caminos y sabores Entonces Son cosas importantes Que queremos tratar De flotar Y eso es importante ¿Es fácil para la mujer Subir adelante esas tareas? Y hay que tener apoyo Este es un emprendimiento Familiar Que colabora Toda la familia Porque tenés una familia Por detrás Y le dedicas tiempo Y muchas cosas Bueno ¿Y cuál es la próxima movida? ¿O cuál es la perspectiva Que tienen ustedes Ya sea con la Rinconada O con otros productos? Bueno Pensamos seguir sacando Algunos otros productos A base de Torrontés Y seguir creciendo Poder Nosotros tenemos La fábrica De elaboración A la vista De chocolate Y queremos instalar La línea de alfajor Esa es la otra Expectativa Que queremos ¿Y qué falta para eso? ¿Y qué falta? Ayuda económica Para poder llegar No digo a un subsidio Sino a un préstamo De línea blanda Porque estamos en la línea En que no somos Ni chicos ni grandes Entonces Para el chico Somos grandes Y para el grande Somos chicos Entonces Lo que nos falta Para que queremos tratar De estar instalando Un shopping Que se piensa instalar En octubre Habilitar En chilecito Y nos gustaría Poder tener Nuestro local Como un tipo Venta Una habana Un balcárcele Que tiene sus tortas Sus cosas Con chocolate Y todo eso Y el turista Bueno Un deseo Que pueda hacerse realidad Uno nunca sabe Quien está escuchando Y quizá esta sea Una buena propuesta También Como para sumar socios También a este trabajo ¿No? Todo puede ser Muchísimas gracias Zulema Y felicitaciones No, gracias a vos Por tenernos en cuenta Porque es muy importante La promoción Que ustedes nos hacen Bueno, así la escuchábamos A Zulema Ella hace sus Alfajores de vino Torrontes Y vos sabés que yo A Zulema Cuando la vi Con sus alfajorcitos Ahí le dije Ay Zulema Yo vos te conozco Porque te vi En caminos y sabores ¿No? Lo que es estar siempre atento Y yo la vi Es verdad Hace dos años Que probé sus alfajores Y son realmente exquisitos Y me parece muy bien Que en este caso Tanto la Secretaría de Turismo De La Rioja Como la gente del INTA Hayan apoyado a esta productora Para que pueda participar Del Congreso de la Quínua Hay muchos pequeños productores Que necesitan apoyo No están pidiendo Que les regalen nada Simplemente que les abran La posibilidad De conseguir créditos Para poder seguir invirtiendo Y trabajando Y a medida que ellos Vayan creciendo Van a ir devolviendo Ese dinero Obviamente con los intereses Que correspondan Pero también van a poder Desarrollarse Y sentirse bien Y esto tiene que ver Con el pequeño movimiento Y el gran aporte Que hace el pequeño productor A la economía argentina Pausa y ya volvemos La actualidad Es una página en blanco Que se llena cada día Con información Incluso los sábados Despertate el sexto día De la semana Entendiendo lo que pasó Anticipándote a lo que va a pasar El blanco de la política Porque la actualidad No se toma descanso No se toma descanso El blanco de la política Conduce Jorge García Sábados de siete a nueve Por El Mundo AM mil setenta Sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor Por tu amor y por tus manos Pase las tranqueras Entre en contacto con la tierra Tranqueras Arroba radio el mundo Punto com punto ar Opine Pregunte Comparta Bueno, uno de los momentos esperados No solamente por ustedes Sino también por mí Que tiene que ver con La agenda de encuentros Que tenemos para este año Un año al que realmente Todos apostamos Porque creemos Que lo que viene Siempre va a ser mejor Y porque creemos Que no está muerto Quien hace Sino el que se queda Así que seguimos haciendo Todos seguimos trabajando En pos del crecimiento En pos de la producción De las pymes Que en realidad son Ya no son pequeñas y medianas Son grandes empresas Grandes empresas De corazón Por todo Todo Lo que le están dando A la economía argentina Y que merecen Obviamente Su reconocimiento Y también sus espacios Vamos a hablar de Mercolactia Mercolactia Este Este encuentro Que Que se viene realizando Desde hace Muchos años Y que Ahora Ha cambiado Sus rumbos Ustedes saben El año pasado Ya estuvimos participando allí En Rosario Y este año Realmente se ha acomodado Muchísimo mejor Porque De Del Predio abierto Al aire libre Hemos pasado Al centro metropolitano De convenciones De la ciudad De Rosario Y esto tiene que ver También Con un mejoramiento En cuanto a las condiciones Que la misma gente Ha ido pidiendo ¿No? Esto tiene que ver Con el crecimiento De esta muestra Tan importante Se va a llevar a cabo De 2 al 4 De julio Del 2 al 4 De julio En el centro Metropolitano De convenciones De Rosario Esta Mercolactia Que siempre tiene Los brazos abiertos Pero que todos los años Viene con propuestas Diferentes Vamos a conversar Con Aldo Ferraghi Él es director Él es director De Mercolactia Para que nos cuente Sobre la nueva propuesta Que trae esta teoría Renovadísima Mercolactia 2015 Aldo ¿Cómo te va Ana Muratura? Te saluda Bienvenido ¿Cómo estás Ana? Gracias por tus palabras ¿Cómo va? Bien, bien La verdad que muy bien Y bueno Y el reconocimiento También para tu persona ¿No? Porque realmente Sos un Sos un gran laburante Yo tengo la suerte De conocerte Fuera de lo que es El trabajo Y realmente Sos una persona Muy emprendedora Que nunca ha bajado Los brazos Y que siempre ha luchado Para que esta Mercolactia No solamente se mantenga Sino que mejore Año a año Así que Primero felicitarte a vos Agradecerte tu tiempo Y contanos un poquitito ¿Qué se trae Esta nueva Esta nueva Mercolactia Aquí en Rosario? Mira, bueno Como vos decís Este año Mercolactia Debido al año Un poco cambió La fecha Del 2 al 4 de julio Queremos hacer Un evento Más previsible A las condiciones Climáticas Y al lugar Y Y lo que va a traer Este año Como siempre Es todo lo que tenga Que ver con Con la capacitación Con la innovación Con lo que viene sucediendo Adentro de la De las tranqueras Para Tranqueras para adentro Digamos Toda la problemática Y toda la coyuntura Que vos vivís día a día Porque todos los días Suceden cosas Es increíble Pero todos los días Suceden cosas Buenas y malas Y Las cosas buenas Están Justamente Lo que vos tenés Que trabajar siempre Son sobre las cosas malas Y cómo corregirlas Claro Entonces Este año Toda la capacitación Que va a haber Y los talleres Y los talleres De crianza Y de reproducción Van a girar En el término De la negociación Porque en un establecimiento Lechero Vos vivís negociando No es negociación De dinero Sino negociación A la búsqueda De los objetivos A lo que vos A lo que vos Te planteás A cómo mejorar Los índices A cómo reducir Los gastos Digamos Y todo es negociación Porque son personas Las que interaccionan Con las vacas Y si querés Son las vacas Las que hablan Después Sin vos Pero hablan Con la producción Hablan con los índices De reproducción Digamos Hay tú Hay todos Índices y números Que te marcan A dónde estás parado Y eso van a ser Los tres días De Mercolactia Fuertemente Capacitación Y ya trabajando Fuertemente Con las industrias Porque son las industrias Las que te están pidiendo Determinados temas Para seguir Sosteniendo El negocio Y seguir sosteniendo A la gente Que está dentro Del negocio Por supuesto Sí Creo que Estamos justamente Viviendo tiempos de cambio Y sobre todo Este año En la Argentina Que es un año Así como De un cambio estructural O por lo menos Creo que es lo que se está pidiendo Cambiar muchas estructuras Y por supuesto Uno tiene que estar A la vanguardia De todo lo que pasa Y no quedarse Porque disminuir costos En centavos A veces Hace grandes cambios Para una empresa Y bueno Son importantes Estas charlas Y estos encuentros Para participar No Y sobre todo Este es un negocio Que estás todo el día Facturando Porque la vaca Te está dando plata Entonces Es Si a vos La vaca Te da plata Y vos le sacas Plata al establecimiento ¿Cuál es tu nivel De inversión? Y ahí es donde Tenemos que plantearnos O sea Cuando vos ves Que la Argentina Con respecto al mundo Tiene los índices De fertilización Son más bajos Más bajos del mundo Vos decís Bueno Y el recurso Suelo ¿Qué hago Para que Me tiren más Las pasturas? Para tener 14, 15 mil kilos De materia seca Por hectárea De pastura Bueno ¿Cuánto Fertilizante invierto? ¿Cuánto le he hecho? Hago análisis De suelo Digamos Hago las cosas Porque después No tengo índices productivos Y pensar que tenemos vacas Que cada vez Producen más leche Entonces Si producen más leche Tengo que darles condiciones Para que la vaca Descanse Rumie Y coma Y coma la mejor calidad posible Tiene que comer muy bueno En poco tiempo Porque después Me tiene que dar plata Entonces Bueno Y después voy con la gente ¿Y la gente? ¿Cómo hago para que la gente Me coseche esa leche? Tener la máquina En condiciones ¿Cada cuánto hago El chequeo de mi máquina? Yo el auto Lo llevo a Cada 10 mil kilómetros Al service Y la máquina Claro Las pezoneras ¿Cada cuánto cambia Las gomas de las pezoneras? Hay un estudio Que dice que más o menos Son mil Mil doscientos ordeñas Para cambiar las gomas ¿Cuánto me duran? Después tengo más titis Y no los cambio Entonces Imagínate Todo lo que La previsibilidad Que uno tiene que tener Para poder Todos los eslabones Todos los eslabones Que engloban la cadena Y después Después hablaremos Del precio De la coyuntura Pero el precio del mercado Es algo que yo no manejo Y yo manejo Y va a haber Perdóname Va a haber rondas De negocios internacionales También ¿No? Para esto De dónde ubicar También la producción Argentina Exacto Bueno Va a estar la gente Del FUNPEL Que es la fundación Que es la fundación Del plan estratégico Lechero A ver Bueno ¿Cuál es la mirada Que tenemos De la Argentina Lechera En los próximos Cinco o diez años? Sin olvidar Que tenés Un mercado interno Importante ¿No? Pero Argentina Pero Argentina Sí o sí Tiene que salir Al mundo A volcar Productos Que son De muy buena calidad Y el mundo Los demanda Entonces Bueno Eso se plantea Eso se está planteando Hay que plantearlo Por eso son los desafíos Y decime una cosa Porque acá viene Una parte muy importante Para el consumidor También ¿No? El salón De quesos gourmet Donde no solamente Van a participar Consumidores directos Digamos Los otros Nosotros Los que vamos Al supermercado A comprar Los que vamos A una quesería Sino donde también Va a haber Avesados especialistas En gastronomía Que van a estar participando Y que obviamente También las puertas Me imagino Están abiertas Para que conozcan Tan buenos productos Que se hacen Aquí en Argentina Sí Esto es una materia Pendiente de toda la Argentina Que es Educar al consumidor Que somos nosotros Que estamos lejos De saber Cómo combinar un queso Cómo comer Un determinado tipo De queso Este Bueno El armado De las famosas tablas Los maridajes Cómo cocinar Con quesos Digamos Es algo que Que Si querés El gourmet Los gourmet Están desarrollando Y Y que es lindo Porque Es agradable A partir de Digamos De un encuentro Que vos tenés Con Que agasajás O Un cóctel Decir Bueno Este Cómo combinar Los quesos Con los fiambres Con un buen vino Con una cerveza Digamos Hace todo El glamour Previo a una comida Claro Pensá que Y vos lo has visto Lo que son los franceses Este Manejando Todo este Todo este mecanismo Todas estas joyas Te diría Porque son joyas Francia solamente En el mercado De quesos De ovejas y cabra Maneja mil millones De dólares Impresionante Lo que es el mercado francés Que come Digamos Consumo interno Y exportación Claro Entonces Argentina está lejos De eso Y bueno Entre todos Y vos Con tu programa Empujamos todos Para que cada vez Nos eduquemos más Conozcamos Argentina El código alimenticio Argentino Tiene Más de 60 tipos De quesos Bueno Yo conozco Muy pocos Por eso También voy al salón Gourmeta A seguir aprendiendo Y también Y a enterarte Estas pequeñas Estas pymes Que realmente Hay algunas que son muy pequeñas Pero que hacen unos productos Riquísimos Yo estuve recorriendo Era el norte Te cuento Aldo Y me traje 38 mil kilos de queso No es un decir Pero me traje Me traje una heladerita Con quesos Este Quesillos Quesillos de cabra De distintas empresas Y te digo que Hay unas joyas Que no se conocen Porque claro No todos llegan aquí A Buenos Aires ¿No? Que sería Exacto El supermercado Digamos que Central Que nosotros creemos Que somos Y nos estamos perdiendo Realmente muchas delicias Así que Bienvenido sea Tu salón gourmet Que me parece una idea Brillante Realmente me parece brillante Bueno También vamos a tener Aparte de los seminarios De capacitación Las Olimpiadas Lácteas Vamos a tener 40 escuelas Salotécnicas Aproximadamente Con sus alumnos Del último año Que van a estar Allí participando Las mejores reservas De forrajes Se va a capacitar A todos En el tema De la preparación De los forrajes Durante el decimosegundo Concurso De forrajes conservados El simposio De empresarios lecheros Vamos a ver allí Que es lo que plantean Los empresarios lecheros Que es lo que se habla Y que es lo que sale Porque después de Mercolactia Quedan muchos Muchos temas interesantes En danza Y creo que Que bueno Que marcan una agenda También de trabajo A seguir Totalmente Y no Y también es un clásico Que una vez al año La lechería Se expresa a nivel nacional Y creo que Entre todos Mira Entre todos Tenemos que mostrarles Si querés a los argentinos Que atrás de un litro de leche Que uno compra En una góndola Hay mucha gente Que trabaja Mucha gente Que empuja Entonces bueno Bueno eso hace A la falta de visibilidad Del sector Y creo que entre todos Estamos tratando de mostrar Porque Digamos Para que tengas idea Cuando hablamos De los clúster De los famosos clúster Para que tengan Conocimiento La lechería Santa Fecina Son 33 mil millones De pesos Desde producción primaria El productor Hasta si querés Aquel señor Que va en un camión Llevando Productos a una góndola A un supermercado Digamos O sea Todo lo que mueve La lechería Entonces imagínate Que cuando vos Esto lo hablás A nivel gubernamental Se agarran la cabeza Y dicen Uy Tengo que hacer Políticas En defensa De este sector Porque hay mucha gente Que trabaja Atrás de esto Por eso Hablamos de la visibilidad Del sector Y para que se conozca Mejor Bueno Del 2 al 4 de julio Entonces agendado En el centro Metropolitano De convenciones De la ciudad De Rosario En la provincia De Santa Fe Esta edición 2015 De Mercolactia La número ¿Cuántos años Llevan ya? 15 años 15 años La niña bonita Así que este año Vamos a tener que hacer Una fiesta grande Te digo Perfecto ¿La prometés? La prometo Vamos a tirar leche Al techo No manteca En este caso Y quesos Y vamos a brindar Por el sector lechero Y su Bueno Y su puesta También En las vitrinas Del mundo ¿No? Porque también Nos tiene que empezar A conocer Alguien Nos tiene que empezar A conocer Y tiene que empezar A darse cuenta Que aquí hay mucho potencial Y nosotros Hacernos cargo De nuestra parte Para prosperar Aldo Te agradezco Muchísimas felicitaciones Gracias Ana Que tengas buen día Un beso grande Te mando un beso grande Hasta luego Aldo Ferrari Es el director De Mercolactia Del 2 al 4 de julio En el centro Metropolitano De convenciones De Rosario Espacio publicitario En Caledona Seguros Llevamos 80 años Brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio A los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo Del mercado En Caledonia Seguros O sos Lo más importante La tranquilidad Es una decisión Caledonia Seguros Superintendencia De seguros De la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gob.ar Celebración De Corpo Activity Sábado 6 de junio 15 horas Catedral Metropolitana Fin de espacio publicitario Acabó el día de trabajo Aunque el colectivo Fue la lata de sardina habitual No sabe bien cómo hizo Pero está llegando a casa Media hora antes Que todos los días Tiempo y espacio Le están jugando Una broma De bienvenida Entró en una dimensión Desconocida A sacarle provecho Decide perderse En la cosmetóloga Es una tarde Para ella Entra en su mundo Ella Escucha el mundo El mundo Está con vos AM 1070 El mundo Es radio Seguimos en Tranqueras al mundo Con Ana Murature Y como estamos armando agendas Ustedes saben que Acá no nos perdemos Ningún evento Por supuesto Porque estamos siempre A la vanguardia Y siempre estamos pidiéndole A todos ustedes Que compartan Todos los eventos Que vienen a través De nuestro Facebook Tranqueras al mundo Recuerden que Nuestros programas Ustedes Los van a poder Escuchar Tanto por nuestro Facebook Como también En YouTube Los van a encontrar Así que Todos los programas Allí cargados Por si se pierden algo Por si entendieron mal O lo que fuera Van a poder Reescucharlos Y tenerlos Y si quieren alguna nota En particular También nos la pueden pedir A través del mismo medio Y les contaba Que estamos armando agenda Porque ahora El 30 de junio Y 1 de julio Se lleva a cabo El Congreso Maizar 2015 Bajo el lema Construyendo futuro Y tendrá lugar En el complejo blanco Del Golden Center De Costanera Norte Vieron que ahora Arreglaron todo el acceso Ahí Vaya fijándose Usted cuando va pasando Por allí Por este Por Costanera Norte Para que Para que sea Tener su lugar Tiene que tener su lugar Y por supuesto Ya marcada su agenda 30 de junio Y 1 de julio Vamos a conversar Con Martín Fraguillo Director ejecutivo Maizar Que nos va a contar Acerca de esta propuesta De construir futuro ¿Cómo estás Martín? Ana Muratura Te saluda Hola Ana ¿Qué tal? Qué gusto escucharte ¿Cómo estás? Igualmente Muy bien ¿Y vos? Bien Todo en orden Todo en orden acá Un año Viste que andamos Corriendo de un lado Para el otro Bueno ¿Sabes qué es lo bueno Esto? De correr de un lado Para el otro Que uno construye No solamente Construye futuro Sino que construye presente Igualmente Vos sabés que yo siempre digo El sector agropecuario Es un sector Que muchas veces En muchos aspectos Se queda esperando Que le solucionen Los problemas Y son Algunas Gracias a Dios Existen otras partes Que se ocupan De construir Y de no esperar Que venga alguien Para que le solucionen Los problemas ¿No? Entonces En el hacer este También quiero compartir Esta propuesta ¿No? Que tiene que ver Con el congreso Que ustedes arman Que realmente Es muy interesante Sí Y este año Tenemos como Seguimos con las líneas Digamos normales De debate interno De maizar Que es esto Que vos decías recién Que es tratar De encontrar Cuáles son Aquellas soluciones Que necesita La cadena De valor del maíz Para seguir creciendo En sus múltiples ámbitos ¿No? Desde la producción De carne La siembra de maíz Los temas De malezas De nutrientes De comercio internacional De arianzas internacionales Así que vamos a trabajar Un montón De talleres De estrategia De estos distintos Sectores De la cadena Del maíz Pero también Hay otro debate En el que maizar Viene Tratando de poner Una ficha Que tiene que ver Con Cómo es vista Nuestra producción Agropecuaria Los productos Los alimentos Entonces vamos a tener Un taller Sobre los mitos Vinculados con la nutrición Y la importancia Que tiene hoy La nutrición En este mundo Donde la Argentina Puede ser uno de los países Que ayude a resolver Los problemas De la seguridad alimentaria Mundial Y también Lograr que La actividad Que hacen Quienes Producen Estos alimentos Sea valorada Y apreciada Empezando primero Por nuestro país Vos sabés que Me gustó el cambio Que hubo Porque de transformarnos En En hacedores De alimentos O en pensar Que podemos salvar A la gente Del mundo Del hambre Nos hemos cambiado Al tema de la seguridad Alimentaria Que creo que es un punto Muy importante Porque no es Produzco a la marchanta Como se decía antes ¿No? Produzco por producir Cualquier cosa Sino que Cuido lo que produzco Por esto Por ende Voy a conseguir Mejores precios Y mejor mercado Y obviamente Cuidando la salud De la gente Sí, sí Obviamente Justamente También aprovechando Este tema De los debates Alrededor de la salud De las personas Como Gastón Nuestro presidente Fernández Palma Es médico Entonces también Estamos organizando Con médicos Para discutir También Los mitos Y Los debates Que hay alrededor De La tecnología La producción Y la salud Digamos Como Como decía Estos días Que lo invitamos A José Muleta De la Argentina El hombre Va a través De la tecnología Produciendo cada vez Más cantidad De productos Productos mucho Más seguros Y eso se ve Reflejado En la Cantidad De enfermedades Vinculadas Con la alimentación Que están En cifras Menores Que en cualquier Otro momento De la historia Humana Y como a pesar De eso Los mitos Y las discusiones Están aumentando Entonces entendemos Que Hay un rol Acá Que tenemos Que jugar En interactuar Entre De esa comunidad Mexica Y nosotros También como pacientes Y como consumidores Y también En la visión Desde la producción Porque Peor cosa Para alguien Que trabaja Se esfuerza Y produce Ser acusado De estar Haciendo Las cosas Mal O estar Envenenando O ese tipo De cosas Por supuesto Es una responsabilidad Muy grande Y obviamente También es una Carga muy grande Cuando alguien Señala Sin fundamentos Claro 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 Vos sabés Que esto De la seguridad Alimentaria También se me ocurre Que tiene que ver Y también Aprovechando A Gastón Fernández Palma Como médico Se me ocurre Que también Lo tendríamos Que empezar A tratar Con el tema Del estrés De las grandes ciudades Porque vos sabés Que yo Me cuido mucho Con el tema De las comidas Y me he ido Unos días Al norte A Jujuy A participar Del congreso De la quinoa Y he comido Cosas que Las cuales No están En mi dieta Cotidiana Me he salido De esas cosas Que quizás Acá Yo estimo Me hacen mal Pero vos sabés Que me di cuenta Que tienen que ver También con el estrés Y con Lo mal que tenemos Puesta a la cabeza Muchas veces ¿No? Sí, sí Totalmente A la hora De comer Así que Esto también Te lo sumo Como un aporte Porque creo Que también Uno tiene que ser Un poco Hacerse cargo De cómo uno También alimenta A su familia A veces En el apuro Uno alimenta Mal a su familia Y a veces Es más fácil Echar la culpa A quienes Hacen los alimentos Que a quienes Los terminan Cocinando Y llevando a la mesa Sí, sí, sí Exacto Es toda una época Como muy complicada De niveles De estrés Altísimo De Pates sociales Terribles Porque creo Que la Argentina Está en En una situación De desarrollo Que tiene que apuntar A resolver Definitivamente El problema De la pobreza El hambre El acceso Al empleo El acceso A cumplir Los sueños Los que tenemos Y que tienen Nuestros hijos Y que van a tener Nuestros nietos No, me parece Que acá hay Todo un desafío Que nosotros Como sociedad No logramos Resolver Todavía completamente Y que otros países Del mundo Lo van haciendo Y en esos países Estos debates Que tenemos Nosotros No existen Directamente Entonces creemos Que hay un gran Desafío nuestro Como un sector Que puede Generar muchísimo Empleo Y muchas oportunidades De tratar De transmitir La importancia Que tiene Esta cadena De retención Que abarca Cientos O miles De actividades Que podrían Hacer feliz Y permitir Que se desarrollen Muchísimos millones De argentinos Muchos que hoy Quizás No le están Encontrando La vuelta Que no están Encontrando Por fin Para su desarrollo Bueno, muchas ahora Se están encontrando Con los campos De vuelta Porque ya Han bajado En muchos casos Los alquileres De campos Entonces Quizás también Tenga una buena Oportunidad Para empezar A mirar el maíz Con mejores ojos Y apostar A la biodiversidad Que plantea El maíz Porque tenemos No solamente Cultivo para consumo Para semillas Sino que también Los tenemos A los biocombustibles Tenemos El desarrollo De la bioeconomía Las tecnologías De cultivo Y el desafío Internacional Que también se va A plantear allí En Maizol ¿No? Totalmente Sí, justamente Lo que venimos De la asociación También trabajando Es en Este tema De la inserción Internacional De la Argentina Como en el mundo Hay oportunidades Pero estas oportunidades Requieren de muchísimo Trabajo Porque hay muchos otros Que quieren Ganar mercados Y dejarnos a nosotros Afuera Y tenemos que trabajar Muy fuerte Y esta alianza Internacional de maíz Que vos comentabas Va trabajando en eso ¿No? En tratar de que nosotros Logremos ocupar el lugar En el mundo Que merecemos Que nuestro país Tiene una oportunidad Y tiene una capacidad Productiva Que no está desarrollando Y explotando completamente Por supuesto Bueno y en eso Y en eso Estamos todos trabajando Ustedes más fuerte Nosotros desde la comunicación Y por supuesto Queremos invitar A todos los que quieran Escuchar Y a los que quieran Aprender y mejorar A participar Del 30 de junio Y el primero de julio Del Congreso Maizar 2015 Construyendo futuro Allí en Costanera Norte En el Complejo Blanco Del Golden Center Así que quedan todos Invitados Y me imagino que Está la página de Maizar Para más información Para preacreditarse Sí, sí, exacto Exacto Ya la gente se puede Ir acreditando Ya hay bastante gente inscrita Que pensamos que va a ser Un encuentro muy interesante Con expertos de la Argentina Y del exterior Muy importantes Así que Nos encanta que nos ayudes A difundir esto Y a invitar A todos los que nos están escuchando Yo soy tan curiosa Que tengo que estar metido En todos los encuentros Y no siento que me pierdo algo Así que Tengo que estar allí en Maizar Y quiero que la gente vaya www.maizar.org.ar Es la página Y allí ya se empiezan A inscribir Martín Ha sido un placer Como siempre hablar contigo Gracias Un gran gusto Anita Un beso Un beso grande Buen fin de semana Hasta luego Gracias, igualmente Martín Fraguíos Director Ejecutivo De Maizar Se viene entonces Maizar 2015 30 de junio Y primero de julio En Costanera Norte Bueno, últimos minutos del programa Para dedicárselos a Agroactiva Ustedes ya saben Que tienen la cita Del 10 al 13 de junio En la autopista Rosario Santa Fe Ruta Provincial 65 Allí en un predio cercano A la localidad de Monge En la provincia de Santa Fe Donde también estará presente New Holland Con sus tractores Que me encantan Son gigantes enormes Divinos Tractores cosechadoras Y su línea de heno Y forraje Así que Todos a Agroactiva Del 10 al 13 de junio No se suspende por nada Bueno, siempre hay alguna neblina Pero hay que sortear La neblina de la mañana Para llegar Y una vez que estás allí No te La verdad No te dejas de maravillar Con esta muestra Que cada vez está más grande Y cada vez Convoca más gente No solamente del país Sino también visitantes De distintas regiones Del mundo Vamos a conversar Con Gabriel Troncón Y él es responsable De marketing de New Holland Que nos va a contar Acerca de las novedades Para este año En Agroactiva 2015 ¿Cómo estás Gabriel? Ana Muratura Te saluda Hola Ana ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Contame un poquitito Por favor Esos tractores Que a mí me fascinan ¿Qué más? ¿Qué otros productos Van a estar allí Presentes en la mega muestra? Sí Y vamos a estar Una vez más presentes En estas mega muestras Que para nosotros Son muy importantes Porque podemos Estar cara a cara Con el cliente Con los productores Con nuestros amigos Entonces poder mostrarles Todo lo que tiene New Holland Para lanzar en Agroactiva Y estamos lanzando Nuestra línea De tractores T7 Que son tractores De mediana A alta potencia Que empiezan En 180 caballos Y terminan En 213 Son tractores De producción nacional En la ciudad de Córdoba Así que estamos Estamos presentando Versiones alternativas De este modelo Que ya habíamos Que ya teníamos Presentado En ediciones anteriores Esta vez Bajo producción nacional Exactamente Son tractores de producción En el complejo industrial Que sigue Perfecto Y decime Hola ¿Estás allí Gabriel? Sí Ahí está No perfecto Pensé que se me había cortado La comunicación Ustedes Bueno Cada año Siempre llevan Algunas sorpresas Siempre Están Agasajando A todos los productores Y siempre Con la calidad Y la calidez Que siempre Nos han brindado A todos Contame un poquitito ¿Cuáles son las expectativas Para este año? Un año Que bueno Políticamente Estaba Viste Así como que uno No sabe para dónde disparar Contame ¿Cuál es la previsión Para este año Desde New Holland? Sí Bien como decís Nosotros le llamamos Por ahí Un año De transición El mercado Para este año Que vemos Desde New Holland Va a ser muy parecido Al que fue El 2014 Están todos Como a la expectativa Esperando Un poquito A ver qué va a pasar Más allá de octubre Y diciembre Entonces Como te decía Es un año De transición Para nosotros No No es un año Para quedarse O para Quedarse esperando New Holland Lejos de eso Siempre estamos Analizando Nuevos proyectos Para la planta de Córdoba De ampliar la línea De producción nacional Y preparándonos Para lo que va a ser Creemos Un 2016 En adelante De un mercado Que va a tirar mucho Que va a despertar Y bueno Usando este año Un poco para eso Para prepararnos Para lo que vendrá ¿Qué es Mundo New Holland Que pusieron en marcha? Bueno El Mundo New Holland Es una acción Que hacemos Desde la empresa Todos los años El Mundo New Holland Es una caravana Que arranca Que arranca Por todos Los concesionarios Del país Y así Visitando A cada uno De ellos Y haciendo eventos Particulares En cada zona Donde ellos Las zonas Que ellos representan Así que El Mundo New Holland Puede estar Destinado a Enforraje A tractores A cosechadoras Vamos llegando A los distintos Concesionarios De todo el país Y haciendo Demostraciones A las técnicas Parte de servicio Parte de repuesto Parte de agricultura De precisión Entonces El Mundo New Holland Es como una demostración Integral Para nuestros clientes Que hacemos En los distintos Concesionarios Del país Y esto La gente se entera Entrando a la página De New Holland Por ejemplo ¿Para dónde van a ir? Exactamente La página de New Holland Todas las redes sociales Ahí nosotros Vamos anunciando Dónde vamos a estar Con un cierto tiempo De anticipación Vamos anunciando Dónde vamos a estar Para poder invitar A todos los amigos Ustedes ya tienen El fan club De New Holland Obviamente que los siguen A través de todas las redes Sí, sí La verdad que sí Estamos contentos Con la repercusión Que estamos teniendo En todas las redes sociales Buenísimo Les ayudan los colores Te digo que tienen Los colores Les juegan a favor Así te lo digo Yo tengo mi corazón Puesto en su empresa Por los colores Te diría No porque soy productora Pero sí porque sé Que tienen muy buenos productos Así que Felicitaciones Por el trabajo que realizan Y nos estaremos viendo Entonces del 10 al 13 de junio Aquí nomás En la autopista Rosario Santa Fe Muy cerca de Monge En Agroactiva 2015 ¿Te parece? Sí, bueno Muchas gracias Por el contacto Y te esperamos A que pases por el estano Así te contamos las novedades Invitar a todos A todos los que anden por ahí A pasar un ratito Por esto Siempre alguna sorpresa Tienen ustedes Yo sé que con algo Con algo Nos van a sorprender Así que seguro Que voy a estar allí Invito a todos Todos los que visiten Agroactiva Gracias Gabriel Buen fin de semana Gracias a usted Igual para vos Un beso grande Gabriel Tronconi Es el responsable De marketing De New Holland Que estará presente Allí En Agroactiva Bueno, el día del periodista Muchísimas gracias A todas las empresas Que nos han acercado Regalos Muchas gracias A Banco Galicia Muchísimas gracias A IPCBA Muchísimas gracias A FIAT También Muchísimas gracias A todos los amigos Que nos ayudan Que nos apoyan Que confían en nosotros Y muchas gracias Por el reconocimiento Que realmente A uno A uno lo hace Seguir adelante Con muchísimas ganas Feliz día También Paula Escopa Muchísimas gracias Que tengan todos Un muy buen fin de semana Feliz día El periodista A todos los colegas Y sigan escuchando Radio El Mundo Porque ahora viene El blanco de la política No te lo pierdas Chao Auspiciaron este programa FIAT IPCBA Agroactiva Banco Galicia Ciara Ministerio de Turismo Ospera Pro Fertil Stil Rofex Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De seis a siete de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 TENQUALA LACA 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 Gracias.